Evacuaciones en el este de Ucrania. Las autoridades evacuaron el sábado a cientos de personas cercanas a la frontera con Rusia, que reivindicó la captura de seis localidades tras una vasta ofensiva que dio lugar a intensos combates. El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus tropas tomaron cinco localidades ucranianas en la región de Yarkov y otra más en la región de Donetsk. El gobernador de Yarkov reportó más de 1.700 evacuados y ataques rusos con artillería y morteros contra unas 30 localidades en las últimas 24 horas. Hay bombardeos constantes, estas bombas grandes de aviación y proyectiles de morteros silbando sobre nuestras cabezas. Daba mucho miedo. Nos quedamos allí hasta el último momento y hoy dicen que los rusos están casi en nuestro pueblo. Varios grupos de residentes llegaron con tantas maletas como podían a un punto de llegada para evacuados fuera de la ciudad de Yarkov. Las fuerzas del Kremlin lograron pequeños avances en esta zona ucraniana fronteriza, que ya invadieron en 2022 y de la que luego fueron expulsados ese mismo año. Se trata de los últimos avances rusos frente a unas tropas ucranianas superadas en efectivos y municiones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que la nueva ofensiva terrestre rusa en Yarkov había desatado una batalla feroz.